Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo imprimir directamente desde el espacio de modelo o model de AutoCAD o de ZWCAD o de ProgeCAD o de cualquier otro programa de CAD que utilices. En este vídeo lo haremos en AutoCAD y al final del vídeo vamos a hacer el sorteo de la inteligencia artificial. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Si bien te aconsejo siempre que traces o imprimas tus planos desde el espacio de presentación o layout, ya que AutoCAD funciona así, el espacio de presentación está hecho para sacar los planos directamente desde ahí, hay muchas veces que a lo mejor quieres sacar una parte para ver cómo va quedando y puedes sacarlo directamente desde el modelo. O si no, imagínate que donde estás trabajando lo hacen así y no quieren pasar de ninguna de las maneras a imprimir de la otra forma que es como se debe imprimir en AutoCAD que para algo es así. Aquí he abierto esta vivienda para hacer las pruebas, pero primero me voy a venir aquí al lado y vamos a ver qué es lo que nos encontramos muchas veces. Hay muchas veces que directamente la gente hace rectángulos y escribe por ejemplo 0,42 por 0,297 y dice vale, yo aquí he hecho este pequeño rectángulo y esto va a ser 1,3. Luego hacen otro y dicen vale, esto será 1,2 y esto será 1,1 o lo que sea y así lo tienen montado para ir escalando directamente el dibujo. Y recordemos que en modelo nuestro plano tiene que estar siempre a escala 1,1, es decir, tiene que medir lo que mide la realidad porque si no las cotas y el resto de cosas no van a dar bien. Y lo que hacen es seleccionar estas pequeñas hojas que crean, que como puedes ver aquí es súper pequeña comparado con el resto del dibujo y escalan todo esto para cada hoja. Por ejemplo, si yo quisiera poner este plano, lo puedo copiar y lo pondría aquí. Ahora he seleccionado la hoja pequeña, no pasa nada, lo voy a quitar simplemente manteniendo la tecla Mayus de la selección y voy a escalar esto y voy a decir vale, yo lo quiero a escala 1,100. Entonces si lo quiero a escala 1,100, pongo 0,01, acepto y ya tendría mi plano a escala 1,100. ¿Qué pasa? Que estas cotas están hechas para que se vean bien a la hora de imprimir. Por lo tanto no se han escalado, no pasa nada, voy a inutilizarlas para que veas bien el dibujo, pero ya puedes ver por qué no es bueno hacer esto, porque tendrías que crear un estilo de cota para cada uno. Yo aquí tendría mi plano a escala 1,100 en 1,3 y si quisiera tenerlo también a 1,50 aparte de 1,100 tendría que escalarlo a 1,50 y ponerlo al lado. Directamente podemos copiar y esto de escalarlo por 2 para que sea 1,50 y ya lo pondríamos como sea para que entrara bien. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que tienes un montón de planos y un montón de líneas repetidas. Entonces no lo vamos a hacer así, si vamos a imprimir desde modelo vamos a hacerlo bien. Simplemente primero nos tenemos que asegurar que tengamos las unidades bien puestas. Vamos a comprobar que las unidades están bien puestas y aquí arriba te voy a dejar el vídeo de cómo configurar las unidades bien en caso de que tú no las tengas bien configuradas. Y también lo puedes ver abajo en la descripción. Para saber si tenemos las unidades bien no vamos a escribir unidades o units si lo tienes en inglés y decir vale lo tengo aquí en metros ya está bien. Porque estos son las unidades de inserción, no son las unidades del dibujo. Para saber las unidades del dibujo escribimos DWG units, aceptamos y aquí nos salen nuestras unidades y vemos que sale del 1 al 6. Simplemente tenemos que comprobar que aquí abajo en nuestro dibujo ponga unidad de longitud y entre paréntesis entre estos corchetes que ponga el 6 que es metros. Si estuvieras dibujando en otra unidad la unidad que toque, pero tiene que poner el 6. Si no pondríamos el 6, aceptaríamos, diríamos que sea en decimal, es decir el 2. Aquí tenemos la cantidad de decimales, voy a poner 2, acepto. Poner a escala otros dibujos cuando lo insertemos, le vamos a decir que sí. Aquí en este caso es para emparejar las unidades de inserción, decimos que sí. Y aquí ya se acabaría porque nuestro dibujo ya está en metros y no tiene que escalarlo. Si no lo tuviéramos así haría otra serie de preguntas que lo vas a ver en el vídeo que te dejo abajo y esto te lo explico con mucha más calma. Sabiendo que está en metros, lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta es tener bien configuradas las escalas. ¿Qué escalas? Estas que tenemos aquí abajo. Tenemos que configurar las escalas que nosotros queramos utilizar. Y eso te lo explico en el vídeo también que te dejo por aquí arriba y también te lo dejo en la descripción. Es para que vayas mucho más rápido y puedas utilizar bien los objetos anotativos. Pero si no las tienes vas a poder imprimir igual, no te preocupes. Por ejemplo vamos a trazar esta planta de aquí, voy a volver a activar las cotas y vamos a trazar la planta. Y la vamos a trazar por ejemplo a 1.100 como estaba antes. Si yo lo cambio a 1.100 aquí abajo, las cotas me cambian automáticamente y me pasan a ser más grandes para que se lean bien a 1.100. Porque son objetos anotativos. Si quieres saber utilizarlos también te dejo el vídeo en la descripción. Ahora simplemente le voy a dar a control P, se va a abrir la ventana de trazado y vamos a ver que tenemos que hacer desde aquí. Primero vamos a poner un trazador. En mi caso voy a poner DWG tu PDF para imprimir a PDF. Es decir, para que no saque un PDF, voy a poner que sea un A3 completo. Y en lugar de trazado de pantalla lo que voy a hacer va a ser poner ventana. Voy a darle a ventana, voy a darle desde aquí hasta aquí y quiero que me imprima solo eso. Ahora como puedes ver lo está sacando muy pequeño, me pone rojo aquí y aquí sale todo lo que se va poniendo. Pero no te preocupes porque eso es porque todavía no tenemos la escala puesta. Una vez tenemos esto le vamos a dar a centrar trazado. Aquí elegimos nuestras plumillas, voy a poner la de sígueme que ya la configuramos para otros vídeos. Y si quieres saber configurar la tuya te dejo el vídeo aquí arriba también y en la descripción de cómo imprimir desde presentación para que lo veas bien. Y ahí te explico cómo configurarlas correctamente. Si no puedes utilizar la de monocrome o la de grayscale y así te lo saca en grises o en negros y está bien. Aquí voy a poner personalizado para que me ponga una calidad superior, es decir 300 píxeles por pulgadas. Esto simplemente por si lo pasas a algún programa que te rasterice el archivo, es decir que te ponga píxeles, por ejemplo Photoshop. Y desde aquí voy a quitar la transparencia que no quiero que salga y el resto lo voy a dejar igual. Lo único que nos queda es poner aquí horizontal porque quiero que lo saquen horizontal y nos toca cambiar esta parte de aquí. En este caso yo podría venirme aquí y poner mi escala 1-100 y como podéis ver ya se me pone directamente. Si no la tuvieras no pasa nada porque si tú tienes una 1-100 pero que no está bien configurada seguramente no se te ponga bien. Lo único que tienes que hacer es que aquí ponga milímetros primero, en esta parte de aquí no lo pongas en pulgadas porque si no, no tiene ningún sentido si no estás trabajando en pulgadas. Con milímetros y aquí vamos a poner lo siguiente. Para la escala 1-100, esto lo explico bien en el vídeo de cómo configura las escalas, tienes que contar que el 1, como el dibujo está en metros, tienes que pasarlo a metro. El 1 por defecto te lo pone en milímetros como puedes ver aquí. Y como tienes que pasarlo a metros, un metro son mil milímetros. Entonces aquí es como si pusiéramos mil igual a cien. Entonces aquí tenemos la escala 1-100, es decir un metro igual a cien metros. Las unidades estas son las unidades de nuestro archivo, son las unidades del dibujo que hemos dibujado. Si lo hubiéramos dibujado en centímetros sería diferente, sería 10 igual a cien si estuviera en centímetros, ya que 10 milímetros es un centímetro. Como aquí tenemos metros, ponemos 1 igual a cien para que la escala sea 1-100. También podrías poner 1 y en el segundo número, en lugar de poner el 100, en este caso, pondríamos 0,1 ya que lo dividiríamos por mil para pasar los metros a milímetros. Y al final sería lo mismo, la relación es exactamente igual. Entonces podemos poner 1 igual al número que toque dividido mil o mil igual al segundo número de la escala. A mí me gusta hacerlo así para no tener ningún error. Sabes que pones mil, aquí no tienes que dividir nada y ya está. Aquí siempre va mil en el primero y en el segundo siempre va el segundo número de la escala. Le damos a aplicar a presentación, vista preliminar y como puedes ver aquí ya tenemos nuestro plano. Las cotas salen un poco grandes porque el plano es más pequeño, pero como puedes ver ya lo hemos impreso. Esto es una 3 y tenemos la escala 1-100. Ahora, imagínate que no quieres la 1-100, que quieres la 1-50. Como yo ya tengo la ventana puesta en este caso, no hace falta que yo vuelva a poner la ventana y configurar todo o escalarlo a manos. Como he hecho antes, para poner cada uno a una escala. Lo cambio aquí simplemente a escala 1-50 y como puedes ver aquí en mi A3, que sale aquí dibujado. Si quiero que salga en horizontal podría seleccionar el otro para que salga directamente horizontal. Ya se completa todo el dibujo. ¿Por qué? Porque se ha puesto el doble de grande. Si yo le doy a vista preliminar, como puedes ver ya me sale mi A3 y mi dibujo a 1-50. Las cotas ya salen bien, ya sale todo un poquito mejor. Y esto sería un A3. Si quisieras tener tu cajetín para imprimir desde modelo, podrías poner las plantas dentro de cada cajetín. Y tener en cuenta ya a qué escala vas a imprimir para que todos los cajetines o rótulos salgan siempre del mismo tamaño. Pero por eso es mucho más óptimo imprimir desde presentación o layout. Y es lo que te explico en el vídeo que te he dicho antes y que vas a encontrar debajo en la descripción. Y si quieres aprender a hacer un cajetín editable, aquí arriba te voy a dejar el vídeo. Para que no pierdas tiempo cada vez que empieces un nuevo proyecto. Y ahora sí, vamos con el sorteo de esa licencia de la inteligencia artificial. Que vimos en este vídeo aquí. Y que puedes perfectamente combinar con AutoCAD. Puedes sacar planos, puedes sacar perspectivas, puedes sacar un montón de cosas. Sin necesidad de saber hacer ni siquiera rendos. Voy a darle a cargar comentarios. Vamos a poner un ganador y tres suplentes. Por si no contestara en una semana la persona ganadora. Vamos a bajar y le damos a confirmar. Comenzar. Y Ángel Navarrete, muchas felicitaciones. Ahora mismo te voy a poner un comentario para que contactes conmigo. Y a los demás, muchas gracias por participar. No olvides suscribirte. Por supuesto, darle a la campanita para no perderte ningún vídeo de los que vienen. Y los siguientes sorteos que van a venir. Y si quieres, en Instagram estoy sorteando otra licencia de inteligencia artificial. Si no sabías hacer esto, déjamelo en los comentarios. Dime si te parece mejor hacerlo así desde el layout o como lo haces tú. Y ya si te suscribes y te dejas un like, te agradezco muchísimo el apoyo. Así el canal sigue creciendo, te traigo más contenido y puedes aprender mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.